y nos vamos a enlazar en este momento con el abogado Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, pues el presunto hijo de Julio Inglés. Ya su hijo. Ya la ley dijo que era su hijo. Aún sin el apellido, pero ya su hijo. Exacto. Resulta que una empresa pues le quiere comprar el pleito de paternidad a su cliente. Vamos a hablar con él. Abogado, buenas tardes. Hola, buenas tardes en México. Me alegro mucho de estar hablando con ustedes. Viva México. Muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo en este momento con todo el caso de Javier Santos y la paternidad con Julio Iglesias? En España, cuando hay un posible, posible o muchas posibilidades de conseguir una situación, un derecho, como es un derecho hereditario, pues hay algunas personas que se dedican a comprar esos créditos, créditos litigiosos, créditos que todavía no están asegurados, pero que tienen muchas posibilidades. Y ha habido algunos inversores de americanos y europeos que se han dirigido a nosotros para saber si estaría dispuesto Javier Santos a vender esos derechos que tiene sobre la posible herencia de Julio Iglesias. Javier lo está analizando, lo está valorando, meditando y tomará una decisión en breve. ¿Y eso le conviene a Javier en términos legales? Hombre, en cierto modo, en cierto modo, sí y no. Las cuestiones favorables, los factores que son favorables, pues mire, tener ya una cosa, una cuestión, un derecho ya seguro, un dinero o un patrimonio ya seguro. Y lo desfavorable, lo desfavorable es que, claro, pues el precio será inferior. Si alguien compra un crédito que está en litigio, que todavía no está seguro, pues el precio va a ser más bajo que si está ya seguro, ¿no? Don Fernando, abogado, ¿bajo qué tasa pueden sacar un porcentaje de este tipo de herencia? Por ejemplo, don Julio Iglesias seguro sería una herencia muy alta. Sí, en el caso de Julio Iglesias, además del patrimonio, del patrimonio que tiene, que es muy grande, hay vivienda, hay valores mobiliarios, hay acciones, hay empresas y después también están los derechos de autor. Hay que tener en cuenta que cada tres segundos se oye una canción de Julio Iglesias en el mundo y que los derechos de autor duran 70 años. Bueno, pues eso es un patrimonio muy grande, muy grande, muy grande y determinados inversores pues han pensado en meter dinero o meter sus inversiones en este caso porque le puede ser rentable. Abogado, aquí en México hay un dicho muy popular que dice de lo perdido lo que aparezca. En un momento dado, Javier, que tiene que esperar mucho tiempo para que este litigio y para que le toque la herencia, tal vez le convenga asociarse con los inversores, recibir ese dinero y después que siga la corriente todo lo que va para adelante. Efectivamente, sí, Javier, pues si recibe una cantidad considerable para que atienda sus necesidades y lo que él considere que es su vida futura, pues puede aceptar esas cantidades y ya el inversor pues se entenderá con Julio Iglesias, se subrogará, sustituirá a Javier en ese litigio para por los posibles derechos hereditarios. Ya digo que en España se han hecho, yo concretamente en algunas ocasiones, algunos clientes míos han vendido esos derechos posibles que tienen sobreherencia. Abogado, ¿y qué tanto les conviene tomar esta decisión? Porque pues Javier desde el principio fue señalado por una cuestión económica, ahora que ya tiene a su favor la decisión de la corte, a pesar del amparo de los abogados de Julio Iglesias, ¿le conviene pensar en una situación así? Hombre, Javier, lo más importante para Javier era la dignidad, era la justicia, era que se pusiera orden donde no lo había. Si Javier biológicamente, científicamente, es hijo de Julio Iglesias, pues no tenía sentido que desde un punto de vista judicial, legal, formal, no fuera. Ya por fin se ha casado o se han coordinado la ciencia y la justicia o la justicia y la ciencia van en el mismo camino. Y una vez que ya se ha conseguido eso, la condición de hijo, pues cualquier hijo en España pues tiene derecho y en otros sistemas jurídicos, judiciales del mundo, tiene derecho a una herencia, a una legítima. Y si él tiene derecho a recibir esas cantidades, pues sería absurdo que no luchara por conseguir esas cantidades, ese dinero. Hay que pensar que lo ha pasado muy mal, Javier, educarse un hijo en cualquier país, en un padre, pues esa situación es anómala. Muchos problemas anímicos, sentimentales, espirituales, todo eso, pues tiene que ser resarcido. Y cómo no, y cómo mejor que con una herencia, pues con una herencia es un derecho que le corresponde. En este caso, más que una herencia sería, digamos, una compensación, ¿no, abogado? Porque pues a fin de cuentas, Julio Iglesias tendría la absoluta libertad de dejarle su herencia a quien él quisiera. Por eso sería como, digamos, otro camino, ¿no? Bueno, según el derecho español, hay una legítima que le corresponde a los hijos forzosamente y eso es unas cantidades que no se pueden, en modo alguno, pues, eludir. Es un derecho que tienen necesario y que tienen que cobrar los hijos que son los hijos de un padre. Es lo que se llama la legítima, son herederos forzosos. Pero esto es, perdón, estamos hablando de a la muerte de Julio o ahorita ya él puede acceder a ese dinero. No, 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 todavía no. Por eso estamos hablando de expectativas. Estamos hablando de expectativas de derecho. Si él tuviera ya seguro, seguro esas cantidades, pues el precio no sería, no sería bajo, sería un precio muy alto, claro, claro. Así es. No, pues, Mir. Bueno, pues estaremos al pendiente, abogado, de cómo se va desarrollando este caso. El caso es que hay, pues, inversionistas interesados en este caso. Sí, exactamente, así es. Muy bien. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes en México. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Señoras y señores, el abogado del hijo de Julio Iglesias. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Oh...! ¡Oh I